Kamishibai Kamishibai es una antigua forma de contar historias que viene de Japón y significa teatro de papel. El Kamishibai es un pequeño teatro de madera que contiene láminas con dibujos que se van deslizando mientras se oye un relato. El proyecto Teatro de Papel es una propuesta artística didáctica que integra la literatura, el arte plástico y la narración oral. El Kamishibai es un pequeño teatro de madera que contiene la literatura, el arte plástico y la narración oral. La propuesta del proyecto Teatro de Papel es que tanto los chicos como los docentes se apropien de esta herramienta para que puedan crear y contar sus propias historias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.